Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches Buenas noches Nos somos muy contentos con nuestra naturaleza Vamos a seguir desarrollando un desarrollo somente importante Que también nos hace preparación para nos tener una buena salud física, ¿verdad? Y también una buena salud espiritual Vamos a seguir con un aplauso para nuestros jóvenes acá, ¿no? ¡Aplausos! 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 Buenas noches Por también lo que esta traje la obra de Dios A la noche pensamos que es sumamente importante y que Dios está interesado en nuestra salud. Pero a pesar de que Dios está interesado en nuestra salud, me pensamos que Dios tiene una garantía para cargar el plan de salud y donar la salud física. Dijo que tiene una manera incurable para modificar el muerto. ¿Puedes? Sí, compro un debate, que está bueno para nos cuidar de nuestra salud, pero está bueno para nos cargar el plan de salud, el plan de salud espiritual. De la manera como hoy con nosotros va a tener un buen salud espiritual, con nosotros con la voz de la acción de Jesús, nos por reír, bien, fortale, eternidad, y así nos por cosechar la vida eterna y vivir con Jesús para la eternidad. Ese es el plan de nuestros amigos. Nosotros nos vamos a brindar no solamente esta noche física, pero también esta noche espiritual. La noche que recordamos con la noche de nuestra mina, con un amigo que un día presenta en el Espíritu de Dios, el amigo que va a enfrentar Jesús cargado. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? El Espíritu de Jesús. ¿Puedo hablar con nosotros por aparecer en el Espíritu de Dios en el cielo? ¡Ahora! Ahora, cuando nos dice que aparece en el Espíritu de Dios en el cielo, Dios también usa dos aspectos importantes para dar el código de visto de Dios en el cielo. La ley de salud. ¿Ahora? La ley de salud... ¿Dónde es el código del Espíritu de Dios en el cielo? y en últimamente la ley de salud para cada persona que no es la ley de salud básica la ley de salud la ley de salud a pesar de que el cristiano está comiendo todas las cosas ven por ti registrar corriendo su culpa del tiempo del Espíritu Santo corriendo corriendo no por comer las cosas no por bien sagrado si comiendo las cosas y no lo que Dios se crea está bueno para comer la sombra pregunto a nosotros que Dios está interesado de nuestra salud y Jesús que destruir su salud Dios lo destruirá ¿cóteis? y para nosotros tener una buena salud nosotros tenemos un Pai en la vida con Jesús para que nos veamos cosas tan impuras que nos veamos que el pueblo que nos veamos que el camino también que nos veamos que el pueblo 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 que no hay gente que no puede hacerlo comiendo lo que nadie que es para un 50 pastores un 50 igresas es la palabra de Dios y hay un 30 mensaje de tres ángeles que el último mensaje para que el mundo tenga la escuridad, vengan a la iglesia, que tiene un huido que está tomando lugar. Y es el código de huido de su ley de salud. Ahora, en la iglesia, gracias y como te cosas, para que no te pierdas en el estado, para que no te pierdas en el estado, para que no te pierdas en la iglesia, dicen, no, tiene una ley de salud. ¿Está bien? O sea, a otro tiempo, vamos mirarnos más vidas, para que no nos pierdas en la iglesia, y nos pierdas en el beneficio, con Dios. Ahora, cuando nos pasamos fuera de comportamiento, y cuando nos pasamos fuera de ley de salud, para que nos pasamos fuera de la iglesia, cuando nos pasamos enfrentando dentro de dos partes, del huido de Dios de Ancelo, y el código del huido de Dios de Ancelo, está en el diezmanito. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Vamos a entender? ¿Ahora sí? El piso de Dios, que nos pasamos en la iglesia, con la iglesia de Dios. El piso de Dios, que nos pasamos fuera de la iglesia, que nos pasamos fuera de los cuatro, seis, tres días de Dios, que tiene el riesgo de todo el lugar de allí y con el código de riesgo de su ley de salud y la ley de 10 mandamientos. Antes de ver en el último episodio, algo importante, y es algo que me voy a contar. A pesar de que Dios tiene su ley de salud y que Dios tiene su 10 mandamientos, como en el último episodio de Constantino el Grande, en el último episodio, cambia el ordenamiento de el sábado para el ordenamiento de el domingo. ¿Motéis? Esa es la verdad y ayuda de Dios que escucha su voz. Es una cosa de Dios que escucha su voz. Es una cosa de Dios que escucha su voz. Dios tiene su palabra para mostraros tu reír de la salida de él. ¿Vale? Es una cosa de Dios que dice el bienestar de su salud. ¿Ok? Es una gran bienestar de su salud. ¿Vale? Porque yo comprendí que es el enemigo sin nuestra salud en la bienestar de su salud. Entonces, Constantino el Grande, para fina un político, en el año 321, a cambio es samba para la agresión de su trado amigo. En la época, en la Wikipedia, Constantino el Grande va a entrar con él a cambiar de sábado. Porque hoy, si somos muy grandes, aún no está a tomar el sábado. Entonces, en 321, Constantino, a fin de política, a cambiar el atracción de sábado, está ya lo mismo. No, no, no. Hay que usar algo. Solo tengo que esperar para nos comprender. Un hénero que no está a tomar el sábado, también implicamos con el héroe que está ahorca. Amén, amén. No se miente, eso mismo. Eso no lo sabe, eso mismo. Cuatro, también, no tenemos problemas pronto. Es verdad que se dice que está ahí. Amén. ¿Ok? Yo tengo que saber la salud física, tengo que saber la salud espiritual. Si me está interesado de la salud espiritual, me tengo que saber la verdad, porque la verdad es que me sigo libre. La fe es infantil vicioso. Daniel 75, él está diciendo que es el tiempo y la ley. Mi esposa es la mina, él estaba en el tiempo, ahora solo trabaja, tiene que cambiar. Pero nada cambié, siendo solo, tiene que cambiar. Así que cuando uno va, todo es parte de la salud. ¿Ok? Amén. Pero mamá, la final de la historia tiene dos grupos. Un tipo de católicos, un tipo de adventistas, un tipo de legalistas, dos grupos. y el otro te diré. 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 ¿Ahora no te diré? ¿No te buscamos salud? Pero no me gustan, Dios está lento, pero la salud te lo dice en toda la tierra. El otro te diré. El otro te diré. Pero no me gustan, no me gustan, el otro te diré. El otro te diré. El otro te diré. Quiero que nos cante cantique aquí, cantique 296, ¿vos sabéis cómo? Esta es la nuestra conciencia, fue implicada. Mi nombre, ¿qué pasaba hoy en la noche? Porque hay miedo de otro cristiano, fue implicada, en la noche de la salud espiritual. Para cantique aquí, nos vamos a hablar. Para ánimo, canta por nosotros aquí. Nos aguardamos el bairro y el fútbol de casa. Pero yo no soy de casa. ¡Gracias! 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 y por presencia de un lugar Amén Señor, nos da sinti por presencia Amén Nos da sinti como palabra que amas en un cataba y pincel sin cumplir con su propósito Amén Señor, nos da bien a ver nos va completamente con otro pensamiento Amén Nos pensamiento Señor Si que contigo pasa a nos después de agua que nos grita a escondida en agua Amén Señor, a bien noche me te llamaba Dante Amén Dante, por presencia aquí Queda con nosotros Para tu lo que te gustó Nos va glorificar el nombre Amén Nada de gente Amén No nos dañamos mira arriba gente, a bien noche Amén No nos dañamos mira solamente arriba agua Eso es un cataba único que cambia el corazón de ser humano Amén Señor 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 papi Pero pa' llega el corazón Tavo Llega el corazón Amén 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 Es una persona que tiene una buena salud espiritual, ¿sabes? ¿No está ahí? ¡Amen! No, no tiene voz. ¡Amen! Si me dice, no entiendes bien. Ahora, una persona que está practicando picanas, escucha bien, es una persona que no tiene una buena salud espiritual. ¡Amen! ¡Amen! La persona picanas está contra Dios su voluntad. ¡Amen! Y lo que me dice ahora, ¿no? Que tiene un signo de entiendes bien picanas inconscientes, que tiene una buena salud espiritual. ¡Amen! Entonces, ¿no? Que la ley de Dios, el Dios mandamiento, es el código, el visto de Dios en el cielo. La ley de Dios